...a pasar rápidamente por la menudencia del día. Y entre las vicisitudes que tienen estos oficios, pues me he enterado hoy día que el señor Marco Turbio, perdón, Marco Turbio Gutiérrez, nos ha denunciado a un grupo de periodistas, este, por... a Rosa María Palacios, a Daniel Llovera, a mí, a la señora Susana Villarán, a una persona que él sabe pero no dice quién es, y la verdad que, este, ¿por qué no escuchan lo que dijo? Lo tenemos listo en la... el audio. ¿Quiénes son los que se benefician? En este caso ha habido una persona, Susana Villarán, y quien ha actuado con ella, su representante, Juan Manuel Velar de Padre Sabán. Son tres denunciados por autoría. Y en el otro caso, por los que han difundido estos videos, que serán, pues, los señores Daniel Llovera, la señora Rosa Palacios y el señor Augusto Álvarez, para que, este, también pongamos punto final a esta perniciosa práctica periodística, ¿no? Muy bien, se respeta el derecho de plantear una demanda en cada caso. Lo que no me queda muy claro es por qué me podría demandar, así como al resto de periodistas, porque divulgar estas cosas no está penado por la ley. Hubo un intento de hacerlo, eso no pasó. Pero en este caso, lo que ocurre es que, y el señor Gutiérrez debe saberlo, y lo sabe él, acá no hay un chuponeo, acá lo que hay es alguien con quien él ha trabajado, que lo ha estado grabando, parece, y es esa persona la que está haciendo llegar los audios por todos lados, es alguien de su entorno. Acá no hay un chuponeo, es simplemente alguien que ha estado con él conversando, y que, por alguna razón que desconocemos, ha estado divulgando estas cosas. Y, en todo caso, creo que el tema más complejo es al fondo. Miren, al final, incluso financiar una revocatoria no es ningún delito, no es ningún pecado, uno puede poner su plata para lo que quiera y echarla ahí. Pero tiene que hacerse con transparencia, y no como lo han estado haciendo de manera medio subalterna. Así que, yo esperaré el juicio como debe hacer, y me defenderé con toda seguridad. Y a Marco Tulio, al señor Marco Tulio, yo le sugeriría que se vaya a ver si es hay lo que quiera, de una vez, porque la verdad, papelones a otro sitio. Vamos, en el mismo caso, el congresista José Luna Galvez, que fue aludido por el señor Marco Tulio Gutiérrez, que además, bien curioso Marco Tulio Gutiérrez, lo que ha dicho es que él, sí, reconoce que él dijo lo que dijo, pero que no es verdad. Entonces, ¿en qué quedamos, Marco Tulio? Pero el señor Luna Galvez ha salido a decir que, escuchen lo que dijo el señor mejor José Luna Galvez. Porque no es mi tema, no estoy en ese tema, no es mi tema más importante. Lo que tenemos que entender y preguntarnos, ¿quién financia los chuponeos? ¿Quién financió el chuponeo contra Lourdes Flores, que le dio la alcaldía a la señora Susana? ¿Quién financia el chuponeo? ¿Quién financia las trafas de la Renier? ¿Quién financia todo eso? Eso sí es ilegal e inmoral. Una revocatoria es legal, constitucional y, en el caso de Lima, moral. En el caso mío, no conozco al señor revocador, no estoy, pero si lo estuviera, lo diría con mucho orgullo. Pero le digo una cosa, en una semana lo hubiera revocado por incompetente. ¿Congresista, esto afectaría a su voceada candidatura a la mesa directiva? No, de ninguna manera. Si es democrático, moral, constitucional revocar a cualquiera. El secretario general, y la verdad, Cachanchambo, que es el que financia el partido y mueve ahí toda la plata en Solidaridad Nacional, y a través de Marco Túlio Gutiérrez han metido al señor Menchola, Fabiola Morales, el comando conjunto de Solidaridad, metida en esta cuchipanda de la revocatoria. Yo me pregunto, ¿es el presidente Ollantumala consciente de eso cuando lo lleva en la lista a la mesa directiva? Con esta gente se está metiendo, yo no sé, pero cada vez que paso por la avenida Parequipi veo la banderola que dice Ollanta, a honestidad que hace la diferencia, me pregunto, ¿cuándo va a empezar a hacerse la diferencia con pruebas concretas, palpables? La verdad, no veo nada de eso hasta ahora. Vamos ahora al caso de las AFPs. Se promulgó el día de hoy la ley de reforma.